La danza de la fruta La danza de la fruta La danza de la fruta La danza de las frutas La danza de las frutas Hoy hace una par de frutas Hay dos partes La danza de las frutas En el aquel nivel lo hacemos todos juntos Mientras vamos moviéndonos nos sigamos moviéndonos hacia la ataca derecha ... Esta es La otra parte es repetirlo, que hacemos esto. Esta es la danza de la fruta, la fruta. ¡Pera! ¡Uva, uva! ¡Pera! ¡Manzana! ¡Uva, uva! ¡Pera! ¡Manzana! ¡Melo! ¡Uva! ¡Pera! 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 ¡Sondía! ¡Uva, uva! ¡Pera! ¡Manzana! ¡Melo! ¡Sondía! ¡Sandía! ¡Látano! ¡Uba uba! ¡Esta es! ¡Bela! ¡Montana! ¡Glorón! ¡Sandía! ¡Látano! ¡Piña! ¡Uba uba! ¡Uba uba! ¡Pela! ¡Montana! ¡Montana! ¡Meron! ¡Sandía! ¡Látano! ¡Piña! ¡Albari-Folque! ¡Uba uba! ¡Pela! ¡Montana! 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 Gracias por ver el video.